en un partido se juegan tres partidos el fútbol es tan bonito que todo el mundo tiene la razón como dicen, una victoria una derrota no puede durar más de 24 horas y él me ayuda mucho a a ver cosas mías como conceptos yo meto muchos goles en Portugal meto cinco goles en dos temporadas se puede decir que soy especialista que me va muy bien, que tengo buen juego aéreo que todo eso, y eso reafirmó algo que yo ya sabía a lo mejor es que ya tienes 25, 26 años también, yo a los 22 me voy a cagar de risa como dices, cuando empezó a hablar de conceptos yo decía a cabrón, a cabrón si a mí me dice corre de cabeza yo voy a correr de cabeza yo corro de cabeza, oye a lo mejor no es más efectiva pero eso me pide yo sabía a lo largo de cuando tenía 12, 13 años que nunca fui el que más el más habilidoso o el que tenía mejores técnicas y todo eso entonces que dicen a ver tú quieres que yo club venda mejor o remate mejor porque ese jugador aquí en México lo venden 10 palos y tú quieres que lo venda Europa en tres y dije pues a veces tienes que agarrar al más pendejo para que los demás escuchen ya retírate ya no sirves para esto tú eres un pendejo ahora sí le voy a decir me chupo un huevo gracias amigos bienvenidos Pollo Buseño bienvenido al podcast ¿cómo estás Pollo? muy bien inmejorable inmejorable sí este creo que era importante desarrollar bien creo que en últimos años nunca se había apretado tanto la tabla con 31 puntos estuvimos ahí en sexto calificando pero sabíamos que era así porque ahora sí que las distancias se están separando mucho los de arriba con los de abajo creo que desde hace dos o tres jornadas ya sabíamos quién estaba peleando peleando por el play-in y eso no pasaba antes y y bueno creo que más allá de eso llevamos ya tres torneos calificando directo entre los primeros seis y eso habla que estamos constantes ¿no? que es un equipo que ya sabe en qué instancias están jugando con una experiencia que que tenemos que cerrar de la mejor manera y cerramos con los equipos que también están peleando el play-in o que están peleando para para entrar ¿no? Querétaro, Monterrey Pachuca y eso habla que que el equipo está metido ¿no? Fortalece la mentalidad de esto ¿no? Tres torneos seguidos calificando arriba de 30 puntos esto no lo estaba pasando antes del equipo y te devuelve la confianza yo me imagino ¿no? Sí, no la vez pasada habíamos calificado en ¿sexto también puede ser? Puede ser quinto, sexto con Pumas con Pumas, sí que un gol fue lo que cambió la sí, que fue el penal fallado ahí de Alexis y si no hubiéramos calificado ibas cuarto entonces creo que sí, íbamos cuarto y quedábamos en quinto con 28 y ahorita con 31 con el sexto en primer lugar con 35 ahí con el azul con 33 creo todo muy apretado y claro que nos llena de confianza porque habla que estamos sabiendo jugar las instancias sabíamos que nos habían comentado bueno habíamos ahí platicado con Fer con algo que eran cinco finales que tenemos que ir una por una y la empezamos en su momento porque bueno el punto pasado contra contra América pues fue fecha FIFA jugamos un amistoso allá en Estados Estados Unidos y dijimos de aquí para al final son cinco finales y tenemos que encargarles como tal si es que queremos calificar entre los primeros seis lugares entonces se jugaron partido a partido semanas largas para trabajar también eso era importante con Fer empezamos el torneo semanas largas y luego vino con Cachampions y nos metimos cada se jugaron once partidos o doce partidos en treinta y tres días entonces no había semanas largas para trabajar cuando el equipo empieza a tener semanas largas para trabajar se ve mucho la mejoría entonces eso habla de que estamos haciendo buen trabajo que estamos todos metidos que todos estamos conscientes de dónde estamos parados y a dónde queremos ir una de las cosas pollo que te tengo que reconocer que hay mucho y seguramente lo habrás visto en algún lado es que juegues o no tú siempre muestras la misma mentalidad y apoyas al compañero estás ahí cuando te toca obviamente estás al cien por ciento ¿cómo le haces pollo? para mantenerte cuando te toca obviamente funcionas al cien y das tu cien pero cuando no estás ahí también y no eres de los que hace caras o que de repente muestra esta incomodidad de no jugar creo que bueno a todo jugador no le gusta jugar o no que no le gusta quiere jugar quiere estar adentro apoyar o ayudar a tu equipo pero también pues en tu contrato dice que tienes que ser titular entonces uno como jugador pues a lo largo de tus fuerzas básicas nunca te enseñaron a ser suplente o casi siempre cuando estás en fuerzas básicas y los que llegan a primera edición siempre fueron titulares estuvieron jugando pero yo lo aprendí cuando cuando tenía 17 años ahí en primera división que yo sabía que a lo mejor no podía jugar pero pues que tengo que aportar desde a otra trinchera y el que juega necesita mi apoyo entonces ya tengo 30 años ya tengo 12 años en esta en este trabajo y sé que lo que mejor para el equipo y para mí es siempre tener la mejor disposición para el equipo lo mejor para 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 que el equipo se pueda desempeñar y yo sé que al final a lo mejor no puedo jugar de titular pero puedo jugar puedo jugar de cambio y tengo que tener mejor actitud entonces eso no eso no se negocia yo sé que a todos les gusta jugar pero hay cosas que uno como jugador vas entendiendo vas aprendiendo y de mí siempre vas a tener un jugador que respete a su compañero que apoye a su compañero que va a estar ahí para cualquier situación si estás en la banca si falta un agua pues ahí te va si necesitas ver algo de afuera con la experiencia que ya tengo pues comentarlo comunicarlo y eso aporta mucho para que al final de cuentas uno como jugador y el entrenador te vea y dice no importa si no juega yo siempre lo quiero en mi equipo entonces eso lo fui aprendiendo y así va a ser a lo largo de toda mi carrera hasta que juegue te da mucho porque siempre te veo ahí y eres de los pocos que se acerca a dar incluso con la anuencia del técnico te acercas le das comentarios a Fernando a los propios compañeros veo que les haces comentarios de recorridos movimientos al final de cuentas el conocimiento de lo que ya has trabajado en el curso de técnico te da esas bases no más que más que en el curso pues los dos años que llevo en primera división que vas viendo y que tienes una jerarquía y que te que tus compañeros este saben porque al final de cuentas juegan contigo y siempre de afuera yo lo comento mucho no hay se juegan tres en un partido se juegan tres partidos el que juegas el que está en la banca y el que juega en la tribuna porque se juegan tres partidos porque son diferentes formas de ver el fútbol el fútbol es tan bonito que todo el mundo tiene la razón hasta cualquier pendejo como dicen por ahí entonces cada cabeza un mundo y esto no es como decía Menotti esto no es ciencia esto no es ciencia uno más uno nunca da dos así es entonces cuando a lo mejor en el partido tú estás jugando ves una cosa desde la banca se ve otra y desde arriba que muchas veces muchos o la mayoría de los contécnicos tienen pues un un auxiliar un auxiliar que está arriba viendo cualquier situación de juego entonces si es importante que las cosas el fútbol es de inmediatez el fútbol es de momentos entonces cualquier cosa que se ve en el partido es hablarla el partido es pasado también hasta no quiero decir meter presión al árbitro pero estarle diciendo de los detalles con el cuarto de lo que está pasando cosas que a lo mejor el árbitro no ve eso también juega claro que juega porque al final de cuentas este el cuarto árbitro oye están viendo esto qué onda así y tal para que lo tomemos en cuenta típico delantero está haciendo esto o tal el otro día con no sé si yo veo que hay un balón un bote a tierra porque le pegan a la barrera la despeja y se queda tirado el del atlas ya hay un bote a tierra y el del atlas se la da Camilo con el pie y Camilo lo agarra con la mano nadie se dio cuenta si yo me doy cuenta le digo y no sé si le dijeron después o algo ya me decían no pues si viste bien y yo fue que estoy seguro que le dio el pase y fuiste el único que fue a hacer y ahí se les comentó y todo y son esos detalles que a lo mejor lo va diciendo a ver pues date cuenta no vuelan a cometer ese error pero estás metido ahí a lo mejor el pase no sé si se lo dio no eso es lo único que me queda duda pero estoy casi 98% seguro a lo mejor ese por ciento me falló mi vista que le da el pase ahí no me acuerdo qué minuto fue pues ahí luego lo veo ya lo volviste a ver no lo quiero volver a ver a ver si tenías razón o no esa es otra cosa pollo eres de los digo no sé no se trata de hablar mal de nadie pero eres de los pocos que conozco que vuelves a ver tu partido y tú sabes porque estás adentro a lo mejor no muchos ven fútbol pero tú tengo entendido porque una vez me lo contaste fuera de ves repetición y luego ves segmentado tus jugadas sí puede ser sí bueno no sé si soy el único no creo que hay bastantes compañeros que lo ven y no está ni está bien ni está mal no hacerlo muchas veces como dicen una victoria una derrota no puede durar más de 24 horas en tu ánimo y también analizarlo también no te puedes saturar tanto fútbol porque te autosaboteas porque a mí me ha pasado de ver tanto me autosaboteo y tengo tantas cosas en la cabeza que ya cuando actúo en el partido pues no es lo mismo ¿por qué? porque el fútbol se tiene que actuar sin pensar a lo primero que tienes a lo que tienes automatizado para que esto fluya para que salga para que te vaya bien entonces a veces me autosaboteaba viendo tanto fútbol pero trato de cuando no duermo en las noches después del partido ver mis ver el partido completo ver lo que se puede hacer y ya después trabajo con un un chavo que se madria español que vive en España que está trabajando ahorita con el antes estaba en un equipo no me acuerdo de segunda ahorita estaba trabajando con el Real Madrid de la tercera división con juveniles no te recuerdo y él me ayuda mucho a a ver cosas mías como conceptos más de salidas a ver tu detallitos que de verdad a ver tú lo pones a un agente normal y no se no va a notar que estoy haciendo bien que estoy haciendo mal desde mi cuerpo orientación orientación recepción pero no tanto si recepción no viene o mal sino previo a la jugada que estoy haciendo si estoy volteando a ver a mi rival quien viene quien me salta oye donde estás posicionado si estás por el centro pues estás más por banda si estás por el centro y te salta al extremo el balón a donde tiene que ir entonces tu recepción tiene que ser para dentro oye pues el balón va por fuera en una transición defensa ataque y tú estás corriendo al área que se llama defensa yo le digo defensa llegando a área como vas a abrir tu ángulo de carrera si el delantero está aquí ya no está el triángulo tienes que correr en su línea para cuando te pique puede interceptarlo porque si te gana la espalda tus piecitos como van corriendo o sea nunca estar paralelo o sea detallitos si te presionan si te saltan dos a la presión así es que vas a hacer aparte son segundos para decidir entonces ya lo tienes que automatizado muchas veces o no lo hemos visto este no le damos tanta importancia el ver antes de recibir muchas veces lo dicen no es que él ya vio como tú sabes de los grandes jugadores que tienen pero no solo el ver antes de recibir sino el ver antes de que te centre en el balón siendo defensa volteo donde está mi delantero uno volteo donde está mi delantero ya lo vi dos veces ya sé que está atrás me posiciono ya volteé está el extremo está el delantero está el media punta y el balón está allá entonces mucha vez uno de los consejos bueno no consejo uno de los que decía mucho un técnico que el balón se le manda a los pendejos esa frase te la oí y me reventó la cabeza entonces ¿por qué? porque cuando vas así va y tú estás así todo el mundo está pendiente de la pelota yo hacía mucho tenía 20 años y yo nomás quedaba así pum un centro y nomás veía como el delantero pim remataba entonces no uno ya que va ganando la experiencia va teniendo esos conceptos de pues ya estamos en transición rápido volteo volteo quien está y ya ya escanielo de acá ok ya estamos parados ya estoy viendo donde está y tú son ese tipo de detalles que te los va marcando y que vas viendo y te va abriendo el panorama oye cuando va a salir oye rechace pues no salgas así rechaces salgo volteo quien está sigo saliendo ese tipo de detalles me ayudó mucho antes si lo notas este yo meto muchos goles en Portugal meto cinco goles en dos temporadas y llego aquí meto un gol y no meto después pero ganaba muchos balones y yo decía pues que me falta que me falta y vimos y me dije mira es que tú estás arrancando antes de que salga el balón tienes que estar tienes que empujar te está marcando muy cerca es te sacas la marca con un empujecito y arrancas de hecho me anularon un gol una vez contra Cholos que viene el balón le hago así al defensa le hace así el defensa afloja el cuerpo no ni se cayó me empujan a mí remato y gol me marca faul y digo no 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 es increíble a veces bueno que digo pero ya este vas viendo Pachuca ahorita el de Mazatlán le metió un gol a Pachuca que le hace así al chiquito Sánchez se cae y no marcaron faul entonces a veces se puede no sé si se puede son cosas que pasan en fútbol lo de siempre criterios no criterios no pasa nada no me estoy quejando pero voy viendo como me enseñó y ya metí cuatro goles en esta temporada o año futbolístico entonces son detallitos que uno va aprendiendo que tengo 30 años y que va metiendo en su mochilita ese tipo de detalles a cualquier jugador bajo esta experiencia y bajo este contexto de que eres un tipo ya maduro un recorrido está más cerca el final que el inicio te ayuda a extender tu carrera claro 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 porque a ver uno te tiene que cuidar en todos los sentidos física y mentalmente ¿por qué? porque al final el cuerpo es el que te va a dar y el cuerpo el cerebro también está en el cuerpo o sea entonces tienes que meterle cositas para ir pues ganándole ese tipo de detalles a jugadores menos expertos que tienen más velocidad que tienen más recate que tienen otro tipo de habilidad que a lo mejor tú vas perdiendo con los años entonces tienes que empezar a avivarte en esos recorridos a saber si estás posicionado a correr menos a estar bien posicionado para cuando sean los esfuerzos importantes tener aire piernas y todo ese tipo de cosas entonces yo creo que es lo que me ha ayudado ha ayudado mucho para estar o jugar tanto tiempo perdón porque pues al final de cuentas yo conozco mi capacidad sea donde voy sé lo que quiero sé lo que me ha costado y tengo que estar trabajando como yo le digo o le comento a muchos compañeros es que si yo no trabajo al máximo a mí no me alcanza a lo mejor a ti sí a lo mejor es que ya tienes 25 26 años también yo a los 22 yo me cagaba de risa como pues era me sentía como Superman ahorita ya no ahorita ya tienes que ser todo a la pie de la letra porque si no no te alcanza eso saber dónde estás dónde estás parado pero conocer también tus debilidades sí el futbolista habitualmente cuando tiene una trayectoria cuando ve que a veces se le acercan y le quieren dar un consejo este tipo a veces te habrá tocado verlo qué me vas a decir qué me vas a enseñar tú a mí si yo tengo 10 años en primera división pero tú por el contrario estás abierto escuchar tomas lo que te sirve y lo que no lo haces al lado eso también te ayuda a crecer en algún momento sí mira lo he hablado lo he platicado lo he estudiado este y y a la conclusión que he llegado a lo largo de todo eso es que el fútbol ya está inventado pero cada vez salen cosas no no quiero decir nuevas pero cada vez les pones enfoque más a unas cosas que antes no le daba tanta importancia ¿no? entonces no sé hace 10 años por decirte algo pues no existían los GPS o no tenías no jugas con GPS y ahorita ya existen ¿por qué? pues para regular las cargas entonces ¿qué te dicen con un GPS? pues te dicen muchísimos datos interesantísimos que pueden ayudarte al desarrollo como futbolista y como ahora sí que entrenador y todo eso para tener mejores herramientas y desarrollarlo y así van a seguir saliendo cosas entonces si tú te cierras diciendo pues bueno yo ya jugué 20, 15 años sí güey pero pues ya está saliendo tecnología nueva hay aparatos nuevos hay cosas nuevas que te pueden ayudar a mejorar lo que ya está inventado sí pero tienes que reivindicarte cada día estudiar seguir trabajando seguir preparándote y que no sólo con lo que llevas como futbolista en épocas te va a servir porque a lo mejor lo que me sirvió tácticamente hace 10 años ya es obsoleto obsoleto completamente porque ya tácticamente se juega diferente el fútbol avanzó mucho muchísimo y yo llevo 12 años en primera división y te puedo decir que hay muchísimas cosas que no le da tanta importancia que son detalles que importan mucho ¿cómo diste con Adrián? con Adrián ¿cómo das con él? ¿de dónde surge tu necesidad de trabajar esa parte de perfeccionar y cómo empatas esto para que él te ayude también a crecer esa parte que tú necesitas? bueno Saldívar estaba trabajando ¿sabes Rambo Sosa? Sí, claro en Querétaro ahora sí, está en Querétaro él hablando con Saldívar porque lo tuvo en Puebla dijo oye mira yo estoy trabajando aspectos meramente individuales o sea no estamos diciendo ni analizando el equipo ni nada o sea solo tuyo de cosas con estos chavos que trabajan muy bien que analizan lo que tú cómo te mueves Saldívar empieza a trabajar y me dice oye que si quieres trabajar habla con Rambo empiezo a hablar con Rambo y Rambo me dice mira tengo esto tal, tal, tal y digo perfecto empezamos a trabajar estaba a veces en el Zoom Rambo el cómo se llama el perro le decían se me fue el nombre Perrito Sánchez puede ser puede ser puede ser no me acuerdo está en expansión ahorita no me acuerdo pero ay se me fue el nombre y y Adrián empezamos así y ya me mira ve y empecé a ver como dices cuando empezó a hablar de conceptos yo decía a cabrón a cabrón porque muchas veces pues cosas que le dabas claro que no o sea el simple hecho de pues ya lo que más me ha marcado a mí me ha ayudado muchísimo es defensa llegando al área cómo es defensa llegando al área y eso creo que lo has visto mucho por qué crees que llegaron jugadores o delanteros que se volvieron ricos aquí cómo se volvieron ricos de cabeza buenos rematadores buenos rematadores como Quiroga Quiroga el este ay el de Pumas no el de Pumas del Tijuana ahorita este González el paraguayo el paraguayo el propio Funes Mori Funes Mori Berterame o sea todos estos volanteros que eran un centro prácalas porque aquí en México bueno no lo he visto mucho obviamente sí ¿no? y yo hablo más de categorías inferiores que no cómo marcar ese tipo de delanteros o cómo se marcan o cómo se agarran no es porque tengas buen juego aéreo que no es porque tienes que estar bien perfilado para que no remate ni cómodo entonces lo que más me dice oye pues a ver tú estás aquí el balón está en la banda y tú estás corriendo y tú solo estás viendo el balón ok y yo le decía bueno pero pues ni modo que me ponga así y si tengo que correr me dice no perfil te pones perfilado porque yo corría perfilado pero me dice tu delantero está aquí atrás o sea más atrás entonces si viene el balón atrás ya no lo ves entonces tienes que estar ya no lo estás viendo tú tienes que tener se dice un triángulo es el triángulo que corresponde balón tú hombre si el triángulo se te abre así ya es un triángulo diferente tienes que estar en línea con tu delantero y en línea con el balón si el balón está delante ya no es el triángulo al menos que está en línea de fondo si el balón está más atrás sí puede ser pero siempre viéndolo acá ya no lo ves si estás así y quieres ver acá pues ya está cabrón pero si lo ves aquí aquí sí tienes tu visión para ver estar viendo los dos sentirlo va corriendo lo choco todo ese tipo de cosas que hasta para cuidar la línea así es así es entonces oye que estás corriendo la oye que estamos en línea alta en Europa pasa mucho que o es las líneas son muy compactas que son compactas que literal están en 20 metros y tú los ves tú ves la toma de televisión y ves al central y ves al delantero tú ves muchas las veces las tomas de televisión aquí en México no ves a los defensas y ves a la otra defensa pero no ves la otra y estamos y chécate eso entonces dices no es porque la tele de Europa tenga más visión no porque los equipos están más compactos entonces qué pasa cuando el equipo está más compacto obviamente hay menos espacio en medio y más espacio a las espaldas delanteros claro qué pasa pues tú tienes que estar siempre perfilado para correr estar chocando si va a correr el delantero dale un toquecito lo hacen muchísimo en España va a correr el delantero y le chocan nosotros como aficionado normal no lo ve o sea al final no lo ve porque el balón está allá pero como como jugador que estás viendo el defensa dice ah cabrón aquí lo chocó otra vez aquí lo chocó otra vez aquí lo chocó y a ello lo incomodaste claro ya no corrió a gusto ya no entonces y chocan no le tira el balón pum salgo de línea entonces todo ese tipo de detalles que ayudaron a que sea una línea tratar de yo en lo personal hacer una línea compacta no meter no mindirme tanto estar siempre perfilado este detalles detalles que que te van sumando muchísimo que te van sumando muchísimo y que generan que al final te ayudan para 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 estar compitiendo en primera división esto nunca te generó alguna bronca con algún técnico de que yo quiero que hagas las cosas así no quiero que te perfiles así como tú lo estás haciendo no 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 porque a ver en primera división este lo que digo es el el técnico manda si a mí me dice corre de cabeza yo voy a correr de cabeza yo corro de cabeza oye a lo mejor no es más efectiva pero eso me pide y para jugar yo tengo que hacer lo que me pide entonces evidentemente nunca contrapunteo lo otro pero ya estando en primera división ya los técnicos no se preocupan tanto por a ver si a veces también encuentras cada cosa que dices si pero no se preocupan tanto por los cosas técnicas tan específicas tan técnicas porque se enfocan más en lo táctico obviamente si hay entrenadores y tienen a los chavos decirles más o menos y hay para eso están los auxiliares y lo dicen pero ya cuando cuando uno tiene ya 12 años este pues es difícil yo hago de cierta manera y si me piden que lo haga de otra manera pues lo voy a hacer por eso hay muchos conceptos por decir caso había técnicos que querían que choquen antes y que lo choques y no tomen referencia de balón ah pues eso hacemos o sea no hay problema ¿me entiendes? sí sí pero hay otros técnicos que le dicen no referencia de balón es prioridad al delantero ah bueno pues yo me voy en referencia del balón antes de la prioridad delantero entonces son diferentes cosas que uno tiene que ir lo táctico poniéndolo antes de lo de lo técnico ya que estamos con el tema de técnicos ¿cuál hay algún técnico que tú hayas visto que te haya impulsado para que hayas para que te hayas decidido entrar en dit o era algo que ya traías no creo que ya tenía yo desde chico desde me gustaba me gustaba porque como quiero como lo puedo decir yo sabía a lo largo de cuando tenía 12 13 años que nunca fui el que más el más habilidoso o el que tenía mejores técnicas y todo eso entonces siempre me preocupé por estar siempre bien perfilado parándome bien tácticamente como se paraban para que el pedo no llegara acá atrás entonces la presión cuando llegara el pedo llegara blandito cuando llegara el problema aquí para resolucionar ya llegara más estructurada entonces siempre me preocupé y me ocupé por todo eso que muchos de fuerza básica decían habla orienta a tus compañeros entonces me quedó muy grabado eso y me gustaba me gustaba oye pues pero oye cómo vas a presionar a muchos jugadores les da lo mismo cómo vamos a presionar ellos corren y ya no a mí a veces me quita hasta el sueño de que madre o sea cómo vamos a presionar ya nos dijo ok y hay que confiar plenamente en el trabajo del entrenador oye cómo vamos a tres cuartos oye cómo va a ser la presión oye cómo va a ser la salida y yo le doy a lo mejor después de entrenamiento dos o tres vueltitas en la cabeza para saber qué es lo que se va a hacer entonces eso ya lo traigo desde que tengo 13 años 14 a mí me gustó entonces yo iré hablando y dije bueno pues cuando tenga la oportunidad voy a estudiar entrenador para cuando me retire ya pueda tener mi carrera de entrenador ¿qué tanto te ayudó a fortalecer todos estos conceptos tu paso en Portugal muchísimo porque a ver yo lo decía en su momento es otro fútbol y tú me decías no mames son otros contra 11 sí wey pero son otros conceptos que dan prioridad pues algo para darte un ejemplo aquí en México viene muy arraigado el jugar mucho mano a mano espacios más grandes porque espacios más grandes es que todo esto es todo una a veces digo madre de eso se trata wey de aprender ¿qué pasa en México? en México hay más mano a manos más estructuras más amplias o sea más largas recorres más espacios el individuo más espacios es correcto ¿por qué? y te dices bueno pues así es no uno porque las canchas son más secas ok antes no se regaba mucho ya se está implementando regar mucho ahora ya está reglamentado sí pero pues en el partido pasado que jugamos contra el Atlas este se regó el primer tiempo el primer tiempo estaba rapidita bien y para el segundo tiempo porque había espectáculo ya no se regó yo llegué con el comisario y le dije ¿la van a regar? no es que hay espectáculo ¿y? y después de que se acabe ¿qué no lo vas a? no no es que ya no da el tiempo yo digo entonces estamos mal estás precisando un espectáculo de medio tiempo antes que espectáculo principal no pues hay que tomarlo le digo sí pues tómalo en cuenta para futuros y te lo digo bien porque por fin de cuentas necesitamos que el campo esté rápido si el campo está rápido hay más espectáculo hay más transiciones el fútbol es más espectacular y genera más oportunidad ¿qué pasa? pues en Europa se llega de hace 15, 10, 15 años o sea de que 5 minutos antes ¿por qué no se los hacían en el entrenamiento? a mí el entrenamiento paraba para regar así es y todavía lo hacemos ¿por qué? porque nosotros queremos una cancha rápida ¿qué pasa en la cancha rápida? ¿a qué voy con todo eso? puede haber una estructura dos jugadores así cerca cancha rápida mojada tú mojas una cancha metes el balón y sale más rápido seca no pasa el balón te puede interceptar ¿a qué voy? y hay más contacto así es ¿a qué voy? que como está está más rápida la cancha las estructuras tienen que estar más cerradas en Europa más compactas te meten un balón a la espalda y el balón hace y llega con el portero o se va entonces yo puedo estar más acá tú te vas a CEU ahorita te vas a CEU Julio González así es un jugador tira el balón se clava y no sale y ahí se queda y ahí se queda entonces córrele 40 metros entonces vuela más el balón entonces pues no pues yo me voy a proteger para que no me gane la espalda entonces mis defensas están acá y mis delanteros están presionando el portero y allá no allá hay más estructuras ¿por qué? ¿a qué voy? entonces yo por eso he dicho cambia el fútbol ¿por qué cambia el fútbol? porque pues son otros conceptos mano a mano acá en México un poquito más mano a mano sin recorridos todo eso pero allá es literalmente línea de cuatro delantero aquí se bota así ya sabes que tu línea de medios ahí está claro y lo va a agarrar él es lo que me costó a mí al principio yo era mucho de mano a mano yo tenía el delantero se me botaba y ganaba y a mí me dijo el entrenador tú no vas a jugar en Portugal tú no vas a jugar hasta que no dejes de seguir al delantero o salir a hacer coberturas a la banda yo quiero que estés en el centro y yo me quedé ¿cómo? sí pero estaba regalando sí este se te bota déjalo de los medios porque el espacio nadie te lo va a comprar te va la banda déjalo el contención va a ir todo ya si si mandan centro y donde van a meter el gol es en el medio pero te digo son otros conceptos que yo me hablo me abrió más el panorama ojo no digo que unos están bien o otros están mal todos respetables no 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 todos todos los dos los dos son buenos y tienen su éxito porque muchas veces al le gusta al por si algo al al entrenador que el central vaya a hacer cobertura a la banda y que el medio de contención se meta y ya haces tus dos central el central contención y el central haciendo cobertura y allá en Portugal me dicen no 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 era un concepto que tú ya tenías arraigado arraigado no pues por eso me costó un huevo entonces las líneas compactas cuando va saliendo yo me acuerdo ni disfrutaba los partidos estaba tensando el fútbol no se piensa el fútbol tienes que jugar sin pensar pero pues eran conceptos nuevos para mí pero tres mil cosas puta madre me decían concepto sal for decían for afora vira pescuezo decía gira gira cuello es pescuezo no sé si está bien dicho pero ya se dice así vira pescuezo para ver tu línea está bien perfil tal entonces el partido yo no me voy a salir así perfil puta madre ya te decía madres tantas cosas sí y poco a poco pues con el tiempo te vas adaptando por eso muchos dicen no es que la adaptación en Europa pues es que no es que te adaptes al clima no te adapte el idioma es que te adaptas pues sí dices indirectamente necesitas el idioma para entender esos conceptos entonces tienes que adaptar oye que el clima más frío sí pero en sí es por conceptos que priorizan me acuerdo perfectamente que yo decía lateral central y yo veía mi extremo metido y ahora iba a jugar y yo ya va a jugar sal o sea ya va a jugar con tu lateral ve cazándolo hasta que no no deba al pase salía y voy yo ahí nunca llegaba al extremo y yo decía no mames o sea o sea que tontos o sea ya va a jugar atrás entonces poco a poco fui entendiendo que la prioridad es que no me metan balón en el medio yo me acuerdo yo iba conduciendo y yo había lateral solo y yo quería meter el balón por medio y no me dejaban porque estaba el extremo cerrado madres 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 pues bueno pues jugaba por izquierda me acuerdo pues ahí te va el lateral se la daba pues solo y yo decía que fácil que fácil me dejan jugar y me dice no al fin de cuentas jugaba afuera y la presión era afuera y todo el equipo hacía así y era una presión orientada era una presión orientada que también se hace aquí ojo no estoy sacando el hilo no estás descubriendo el hilo negro pero son temas distintos pero aquí pasa mucho que el extremo tal y el extremo está más cerca de su lateral y si meten un balón en medio sabemos que alguien va a estar ahí contra el otro aquí en México un poquito más pero allá no allá era si meten el balón por el medio es culpa del extremo o sea él es culpa del extremo que metió el balón por el medio un tema de concepto tiene que estar cerrado que no entre y si quieren meterlo que casi casi lo interceptes que juegue por fuera entonces todo ese tipo de detalles yo dije madres o sea voy viendo o sea el saque de banda muchas veces aquí en México es saque de banda otros no lo hacen pero saque de banda y casi siempre el que saca y tiene una marca enfrente allá no allá el que saca y el que no el que no tiene marca y el que la marca más o menos se va a enfrente del otro del delantero que va a recibir para que cuando saque no no para hacer el movimiento y para que no acomodarle después acomodarle después entonces son esos esos tipos de detallitos que prioricen y que uno no le da tanta importancia es que son estos detallitos a final de cuentas cuando los vas sumando y los vas entendiendo todos y ahí es donde caes en la cuenta de que llegar a Europa no está tan fácil y es lo que muchos a veces de este lado también estarás de acuerdo es que porque no hay más mexicanos en Europa es que tampoco son enchiladas sí o sea a ver y es importante es un tema importante o sea sí son pero porque en los de y creo que tenemos la misma quiero decir educación futbolística que los argentinos que los brasileños que los colombianos ecuatorianos pero si la tenemos la misma sí sí claro los mismos conceptos a ver la Argentina porque pues aquí ha llegado mucho muchos argentinos a implementar su filosofía entonces ya la tenemos de cajón ok ¿me entiendes? desde Carlos Vivas desde La Volpe desde Mohamed Mohamed Turcames el propio Turco el Turco Mohamed muchos argentinos que van metiendo su idea y en fuerzas básicas antes era ahorita ya está más entre comillas de moda que vengan españoles a las fuerzas básicas es lo que está ahorita de moda creo que en España en América había uno en tal 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 antes eran argentinos venían una estructura y que está bien ¿por qué? porque son campeones del mundo son los que nos vienen a mejorar la formación perdón Pollo no debería haber una estructura fija parece como moda ahora el método español porque salen campeones del mundo ahora Argentina porque está bien sí está bien hay de todo el fútbol tiene que venir de todas partes para crecer obviamente con la estructura de mexicanos y que se complementen no llenarlo así por así sino que se vayan complementando todos y que vayan cambiando ideas ¿no? a lo que dices no es que no son enchiladas no no es que no no es tan fácil creo que va más el que no llegue tanto mexicano va más por otro tema que porque tengamos la capacidad la capacidad la tenemos y eso te lo puedo garantizar ¿qué pasa más por dirigencia? a ver vamos a hablar es que para saber para poder opinar hay que pensar de los dos lados y yo te voy a poner yo soy el ahora yo voy a ser hora de directivo ¿por qué yo como directivo voy a vender a un jugador más barato? a ver empezamos de la raíz el fútbol mexicano es autosuficiente autosustentable para tener tenemos Estados Unidos tenemos México tenemos más de ¿qué te gusta? 80, 40, 50 40 y 50 millones de que consumen el producto mexicano ¿te puedo decir que sí? 40, 50 ándale número random estoy tirando estamos tirando estamos avalándolo puritito pendejo porque no sabemos exactamente no tenemos el número exacto no sabemos pero es un chingo es un chingo porque en Portugal tienen 10 millones de habitantes y créeme que ellos tienen que vender su producto a toda Europa en España creo que 40 millones pero ese producto se ve a nivel mundial por eso nosotros no necesitamos que nos vean a nivel mundial primero por el horario porque no se puede pero te consume México y Estados Unidos Centroamérica es más que suficiente para poder tener tenemos atrás empresas que nos respaldan todas o sea casi todos los equipos desde Obni Life Cemex Pemsa Caliente y que me digas y los y los y los Cruz Azul y dos grupos que Televisa y tenemos dos grupos que trabajan muy bien en fútbol que tienen más de seis equipos entonces a qué voy con todo eso vamos a pues estoy preparando la cama para todo esto no estamos dando contexto a contexto no necesitan el dinero ¿por qué? porque quieren ser campeones no es como que yo necesito vender un jugador para financiarme y poder seguir el equipo como pasa muchas veces en Sudamérica en Sudamérica ¿no? por hablar en general entonces ¿qué dicen? a ver tú quieres que yo club venda mejor o remate mejor porque ese jugador aquí en México lo venden 10 palos y tú quieres que lo venda Europa en tres pero es un chaval que ya le invertiste un chingo de lana en su formación ¿quieres que venda a mi jugador? que aquí en México ahorita el día de mañana lo pongo a la venta me lo compran en 7, 8 millones cagado de risa cagado de risa y tú porque todos los equipos que lo compran quieren ser campeones y todos se sienten con la obligación de ser campeones y tú me dices que tu prensa tu aficionado o que lo vendas a Europa para que la selección le vaya bien ¿por qué te garantiza que le va a ir viendo la selección con eso? no, no por eso y yo digo o sea si está bien claro que voy a tratar de ayudar a la selección pero pero pues son mis intereses o sea es mi equipo es mi lana yo quiero ganar a mí y yo te puedo tú pregúntale a los 18 equipos ¿qué prefieren? ¿que a la selección le vaya bien un mundial o que sea campeón su equipo? va de la mano también ¿no? pero el proceso para que México sea campeón es más difícil ¿qué prefieren? si ahorita le dice mañana lo que quiere mañana oye que México pase el quinto partido o que tu equipo sea campeón vamos a hacer la pregunta a los dueños ¿qué prefieren? ah no por supuesto todos quieren que su equipo gane yo en el personal yo quiero que Chivas gane obviamente quiero que la selección le vaya muy bien y todo eso porque como consecuencia de todo nos va a ir muy bien pero evidentemente pues al final como equipo pues donde yo estoy trabajando es acá si voy a selección obviamente voy a tratar de ser campeón allá y voy a tratar de ser todo pero yo lo estoy viendo como dueño el concepto empresa güey así es entonces ¿por qué lo van a lo que digo ¿por qué no van a abaratar para venderlo? si si yo también quiero ser campeón y aquí me lo compran entonces también hay que ponernos del otro lado no van a regalar jugadores no van a vender regalar su lana por sí por la selección pero digo y ¿quién te garantiza como dices que van a ser campeones con que yo regale mi jugador allá? oye hay varios jugadores que puedes venderlo y no juega también entonces puedes agarratarlo y ahí te lo pedan o te ha tocado y lo hemos visto muchos casos jugadores en México que se van gratis sí y no juegan porque para el club no representa un activo para el club que lo recibe entonces también no te garantiza nada nada te garantiza pero lo que yo voy es no a ver y van a voltear es que porque en Estados Unidos sí porque en Estados Unidos los o lo que maneja la liga es la MLS los equipos todos pasan por la MLS y estoy tratando de investigar muy bien cómo está el tema de que los jugadores pertenecen a la MLS a la liga a la liga no tanto al club no sé exactamente cómo está el tema pero creo que tiene a ver eso sí estoy hablando con todo el nuance y ahí después de que salga alguien me pueda explicar pues entonces yo creo que pues si pertenecen los jugadores a la MLS yo sé que los forman y todo eso pues obviamente muchos de los equipos pues tratan de vender para financiarse y poder tener sus como dicen a ver en la MLS tienes un salary top un ¿cómo se llama? un tope salarial y necesitas vender jugadores a lo mejor a un precio más razonable para que tengas más ingresos y para poder tener para contratar jugadores porque pues si no necesitas que tu plantel sea muy muy bueno en todas las líneas entonces por eso es que dejan salir tantos jugadores sí por obviamente me dijeron como liga que me la dice que los jugadores son de la MLS o la mayoría o no sé cómo se maneje bien pues obviamente dicen pues a ver nuestro proyecto es dejar ir jugadores como sea déjanos ir nosotros y con ese dinero pues ustedes van a poder tener más salarios para otros jugadores y bla bla entonces fue mucho más fácil gestionar esas salidas de jugadores a unos precios más considerables que es lo que es que un dueño tenga exactamente lo suyo y son suyos ¿me entiendes? no sé si me doy a entender más o menos ¿y qué sería lo ideal entonces en este modelo de fútbol? no se puede no hay porque en Estados Unidos tienes a sí tienes no 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 tienes tienes 40 ya ahorita 40 que no están convocados pero todos y a altísimo nivel sí 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 no se puede la solución es hacer una buena liga y sacar buenos jugadores y que jueguen y que tengan fogueo aquí en México porque pues no los vas a si uno que otro que vengan por ti lo van a vender una de las opciones es vienen por ti pagan bien pues quédate con un 25 30 40% de la carta que es lo que ya están haciendo varios ¿no? y cuando lo revenden porque lo si llega a jugar en Europa ya no vale tus 5 millones ya vale 25 o 40 como vale Chucky entonces ese 25% pues a lo mejor son otros 5, 6, 7 millones que vas a que querías en su momento que es una de las soluciones que se puede dar pero pues también el equipo quiere ser campeón no tan fácil dejar salir jugadores esa es una visión que a veces no vemos tanto ¿no? así es el empresario es el que pone la lana el que invierte el directivo yo vengo yo vengo a la mía yo voy a ganar sí y van a decir no es que hay que ver la selección pero pues o sea sí sí a la selección pero que gana el directivo aunque la selección sea campeona entonces ¿cuál es la prioridad? la liga no tendrá que ser la selección pero no lo van a ver porque son 18 cabezas pues es imposible ¿me entiendes? así va a ser más difícil entonces que digo y partiendo desde esa lógica también a ver estoy hablando desde la realidad no quiero ser ni es que apoye la mano es que eso es lo que está pasando a mí yo en la selección me mataría por ser campeón del mundo porque yo ya lo fui la selección es la mayor aspiración que puede tener un jugador para jugar un directivo la selección es donde la ve en todo el mundo pero yo me estoy poniendo ahora así tratando de ver el otro lado ¿me entiendes? obviamente lo ideal es que dejen salir jugadores que que los regalen ándale ahí te van uno como una decir pues un cada quien tiene que un jugador de sus fuerzas básicas tiene que ir a Europa y mandarlo así obviamente no lo van a hacer o sea no existe eso nadie es hermano de la caridad o sea no no mames o sea ya digo madre a veces escucho cada cosa de que dice no es que ¿por qué no los dejan salir? o les ponen un precio muy alto pues es que es el precio que está en el mercado y no los quieren abaratar yo sé que es difícil pero también te tienes que poner a otro lado o sea porque es su lana es un versión es todo lo que quieren y al final pues tú los como aficionado tú lo puteas porque pues ¿cómo no es campeón? ¿cómo no manches? ¿cómo no puede ser? pues no o sea como digo es que están repatriando jugadores no puede ser ellos quieren ser campeones güey les vale madre si tienen que repatriar y a billetazos pues lo van a hacer porque quieren ser campeones porque su afición así lo pide así es esto y así así es lo que es con estos conceptos tan claros que te escucho güey ¿te ves en algún momento a ese lado? ahí sentado no sé si es efectivo porque no no sabré decirte porque también hiciste el Cruyff ¿no? ¿puede ser? no el Cruyff no estoy haciendo una maestría ok una maestría de de entrenador el FCI de Sports Science ah ya 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 de Barcelona muy bueno ese espectacular muy cabrón o sea te está llenando todavía más de conceptos no no me está llenando de muchos conceptos y de más más que nada de muchos trabajos ok mucho mucho trabajo mucho trabajo muchos trabajos que yo voy metiendo ahora sí que los voy sacando y los voy teniendo haciendo mi bitácora para que en un futuro ya tengo 300 400 trabajos de para poder hacer es cierto que un director técnico desde tu visión ya como titulado de Lendit y por lo que has vivido como jugador porque a final de cuentas uno ve casi casi todos los técnicos tienen una metodología más o menos similar vamos a hacer este tipo de trabajos ahora este presión orientada trabajo espacios reducidos algunos interescuadas que a final de cuentas dicen que la gran diferencia está en el manejo de grupo sí es una parte importante eso no lo eso no lo no lo prendes obviamente te dan aquí te dan psicología te dan todo ese tipo de cosas cómo se llama la materia gestión de grupo no me acuerdo exactamente cómo era la materia pero por ahí va por ahí va obviamente lo que más yo creo que te sirve mucho es haber estado 12 años en primera división o 13 15 y sabes más o menos el jugador como digo el jugador es muy inteligente muy muy inteligente y sabe cómo le hablas a uno ve cómo le hablas a otro ustedes no son cabrones y saben medir a veces al técnico obviamente somos personas somos seres humanos y sabemos oye y por qué le hablo así por qué me hablo a mí así por qué me gritó a mí por qué a ti no tú eres su hijo tú eres su tal no sé qué entonces este tipo de cosas que uno va viendo y yo lo voy conociendo y eso y eso hace que al final me ayude mucho para la gestión de grupo y una de las cosas importantes o es que pues te tienes que manejar a todos por igual a todos por igual no es sencillo no es sencillo porque a veces puede ser una figura obviamente te ha tocado muchas veces verlo a ver hay que saber le dices a Juan para que escuche Pedro agarras al chico para que ahí me había tocado a mí yo estaba una vez en Tigres y a mí me acuerdo que yo tenía más chico yo tenía 20 años ya todos te estoy hablando que estaba Patón Guzmán estaba Palos estaba Lucas Lobos no me tocó Lucas Lobos estaba Matute García Israel Jiménez Lugo Ayala Juninho La Palmera Rivas Torres Nilo Cacharebla Oguido Pizarro Sobis Gignac Jürgen Damm Javier Aquino Paleta Esqueda Uy te voy a hablar de todos y yo era el más chico siempre el más chico y me acuerdo una vez que estábamos jugando Cascarita siempre el tuca hace Cascarita un día antes del partido haces tenis foot y Cascarita y ya ya llevamos varias Cascaritas que yo apostaba con dueñas mil dos mil pesos ahí la puestita Cascarita pero pues ya yo les decía a todos oye hay que ganar porque ya yo con dueñas no pierdo no sé qué y este pedo se iba poniendo pinches Cascaritas ya no Cascaritas era un pinche partido ya jugaba de central acá hablando te matabas a juego nos matábamos entonces ya llegó un día el tuca y dijo ya van tres tres semanas que putas Cascaritas están a muerte y no vaya ya me enteré que tú estás apostando si vuelves a apostar te mando a la mierda y yo empecé con un puto coraje porque yo no era el único que apostaba apostaban diez más no todos pero más y yo a los 20 años ya yo a veces porque ya me a mí me cargaban la mano así y ya es que yo le dije yo no soy el único así como que ah le respondiste le dije yo es que yo no soy el único así como yo no soy el único cuídate y ya fui yo así güey cuando dice yo así con los ojos llorosos y ya me voy y me dice ven ven cabrón te lo digo a ti para que escuche Juan eh porque tú eres el más chavo y me compas un clompito si yo se lo digo un grande y vente vamos a jugar vamos a jugar canchitas tú y yo te voy a ganar era muy bueno el pinche viejo buenísimo para jugar canchitas y ya entonces yo entendí ahí te cayó el click y dije pues a veces tienes que agarrar el más pendejo para que los demás escuchen entonces ya vas entendiendo ese tipo de detallitos que que a lo mejor en ese momento ya me acuerdo que me regañaba y todo eso pues yo además que escuchaba y pues me la aguantaba ¿no? y ahorita ya ya ahorita pues yo ya con toda la experiencia pues obviamente ya los técnicos no te van a llamar tanto la atención a uno que a un chavo porque pues ellos no han pasado todo lo que uno ya pasó es es lo que pasa en cualquier trabajo no sé si y así lo he visto y el jugador es inteligente y y va viendo todo ese tipo de cosas ¿no? ya para ir cerrando y hay un tema que también va de la mano con todo lo que hemos platicado porque es multidisciplinario este tema que también lleva de la mano el tema de la psicología ¿cómo cómo vas manejando tú Pollo? me llama mucho la atención este tema de que siempre estás enfocado y no te dejas que el hate que hay hacia ti en particular ah que este cabrón que ya festejo que festeja las barridas que esto que el otro ¿cómo le haces para mantener todo eso fuera de tu entorno? es difícil a ver y esto es importante ¿de todo el tiempo te están hablando de eso? no, no es importante ¿no? nosotros como jugadores estas redes sociales empezaron hace 10 años ¿2011? ¿te acuerdas? por ahí ¿2010? 2008 que empezaron y 2011 se fueron afianzando 2010, 2011 y se fue el carajo todo y no digo el carajo pero es parte de la evolución que va teniendo la sociedad todo porque ahorita se rigen leyes perdón por vía redes sociales ahorita creo que se prohibió TikTok en Estados Unidos porque viene de China y es una red social entonces vamos viendo que esto va evolucionando y yo me puse a pensar el otro día y lo he comentado este las redes sociales pueden no quiero decir destruir carreras o si te pueden perjudicar muchísimo si no sabes usarlas se te mete a ver ¿a quién le gusta que te digan todo el día eres un pendejo eres un pendejo eres un pendejo ¿a quién le gusta? a nadie entonces ahorita desde un celular todo el mundo puede opinar sobre el fútbol o sobre tu equipo o sobre cualquier cosa yo ahorita puedo decir este doctor es un tonto porque el procedimiento que hizo está mal con la ignorancia posible y el doctor va a decir madre de este güey este güey que pedo y va a empezar si lo hizo mal o no o sea como que a lo mejor tiene tanta seguridad pero hay unos que no tienen tanta seguridad ¿por qué? son niños de 18 19 20 años ¿no? y lo mismo dicen este es el mejor jugador que he visto en los últimos 10 años a cabrón soy el jugador del que no he visto hace 10 años pues soy muy bueno entonces entras a una a una realidad distorsionada ¿no? porque pues hay datos de que yo lo digo en Twitter es una selva totalmente 70% son fake news un no sé cuántos son puede ser y los demás opiniones no sé qué o típico de esa opinión entonces lo que yo me he enfocado hablando de de una persona es yo durante 10 años fui no quiero fuimos como jugadores pioneros de esas nuevas redes sociales ¿no? se podría decir que que muchos los estamos viviendo y yo empecé ya siendo en primera división con eso hay jugadores que van debutando y ya bien ya existían ¿no? a lo que voy es que yo me empecé a hacer una coraza claro que me afectó en su momento que me tiraran que me dijeran y y fui viendo que pues que pues que ni pedo que esto es así y que tengo que que saber controlar eso y a lo mejor si es necesario hasta en su momento ni leerlas cerrarlas no verlas no hacer nada entonces ya creo que en este momento yo puedo leerlas y yo me cago de risa o sea yo sé y ahí como les digo a unos compañeros hiciste un partido espectacular te van a tirar elogios por eres el mejor gracias a ti ganamos si quieres darte dopamina y darte un poquito de ego dale léelas un poquito y dale pero si sabes que hiciste un partido de mierda y la cagaste no leas viejo si ya sabes que la cagaste ya no te vas ni lo abras o sea porque sabes que te van a empezar a decir cosas ya retírate ya no sirves para esto eres un pendejo para que lo lees si ya sabes que te van a decir ese tipo de cosas ¿entiendes? entonces a lo que voy con todo eso es que yo ya creo que ya tengo una coraza a mí ya ahora si le voy a decir me chupo un huevo lo que digan lo que valcan si le dicen si me lo dice mi entrenador yo me preocupo si me lo dice mi esposa si me preocupo o me ocupo si me lo dice mi coordenador deportivo mi Fernando Hierro si me lo dice gente cercana al fútbol lo escucho y lo valoro pero me lo van a decir tú sabes a quién escucha así es y me lo van a decir en persona no me lo van a estar escribiendo ni te lo van a decir aquí en el micrófono así es entonces yo hace eso y las redes sociales también sirven para hacer otro tipo de actividades ¿no? como tener buenas campañas cerrar campañas publicitarias sirven muchas cosas es un arma de doble filo ¿no? y a lo que voy es creo que ahorita se le tiene que dar un curso un curso muy importante y ese ya lo he hablado lo quiero no lo quiero dar yo pero quiero hablar con especialistas psicólogos y con mi experiencia porque yo al final tú te hiciste esa coraza ¿qué otro jugador tiene experiencia sobre eso? o sea ¿qué otro jugador? perdón ¿qué otro sector tiene experiencia como uno como jugador? porque nosotros crecimos en esos 10 años como jugadores dentro de las redes sociales ¿me entiendes? o sea entonces si yo llego con esa experiencia de 10 años porque puede llegar ahorita un psicólogo de 70 o 60 no ya estudié todo eso y te tiraron ¿y te dijeron? ¿te pusieron ahí? ¿y te pusieron ahí? no pues no entonces sí está bien tienes todo el estudio y todo eso pero lo que yo viví como experiencia transmitir a las nuevas generaciones y lo he dicho oye este me estoy armando como un ya estoy trabajando ahí con obviamente con con la gente del club para dar esa plática sobre las redes sociales lo que es lo que es redes sociales y lo que te puede llegar a afectar ayudar e impulsar es que te puede hacer mierda mal manejado o te pone ahí arriba te pone arriba entonces creo que sobre la experiencia y es un tema tan grande que y bien complejo bien complejo porque no le damos tanta importancia pero sí ya creo que ya está dentro de nuestra sociedad y tenemos que atacarlo no es solo como que pues llegar a un niño y decirle pues no veas redes sociales y te voy a decir por qué pero pues es lo que yo les comento con la experiencia con lo que yo con lo que he vivido en clubes pasados así me pasó de que un jugador había debutado había jugado tres cuatro cinco partidos buenos el sexto malo el sexto malo octavo malo y llegó a llegar a preguntarle a un compañero oye pues si soy tan malo como dicen las redes yo me quedé como te pregunto eso sí dije madres güey está en primera división debutó a los 20 años está jugando bien jugó ocho partidos buenos tres malos o lo que tú quieras o dos y me está preguntando si es bueno chanclas güey o sea así fue como dije si afectan en su momento entonces si te quitan seguridad si te quitan pues ya mejor ya no voy a intentar esto mejor ya no voy a intentar otro y al principio pues tú lo hacías y no sabías nada y puros elogios y a lo mejor te confiaste con tanto elogio ya estoy ya la armé entonces es canalizar todo eso y ahorita ya todos los niños o todos los jóvenes ya tienen redes sociales todos pero cuando llegan a debutar ¿cómo van a manejar eso? ¿saben lo que es? ¿saben que de un día a otro tienes 7 mil seguidores y de la nada vas a tener 150 porque metiste 2 goles en el club más importante de México? no deja tú porque debutaste porque estuviste 5 minutos en el campo y ya y eso también en otros niveles marea ¿en qué marea? pues oye ya te hablaron 10 mujeres o ya seguiste 10 mujeres y ya te pusieron el follow back entonces entonces tu tiempo en vez de perderlo de ir al gimnasio pues estás platicando con todas esas chavitas o estás haciendo tanto o ya quedaste con una pero ya quedaste con otra porque la inmediatez ya está ya en las redes sociales está la inmediatez de con un like o un uno para un suite un suite para un lado para el otro ya tienes una cita entonces es saber manejar y es la con la que vivimos y hay que bailar con ella y hay que saber ir con ella ¿me entiendes? entonces ¿qué más bien ahorita preparar a los jóvenes lo que va a pasar? nadie es carmenta en cabeza ajena pero pues que tengan una idea que tengan una idea de lo que van a vivir cuando llegan a debutar lo que van a vivir cuando llegan a cagarla en un partido lo que van a vivir cuando les va a ir bien en un partido cuando metas dos goles cuando metas dos goles cuando metas dos goles o tal tal todo eso lo que van a vivir oye cuando ya te estás hay que ser buena tu imagen ¿por qué? porque se te acercan tantas marcas para promocionarte en tu Instagram que tienes que tener buena imagen entonces una imagen que es buena pues obviamente X marca va a querer asociarte contigo a lo mejor no va a ser en su momento un espectacular grande como eran antes o campañas gigantes pero va a ser en tu Instagram ¿cómo va a ser tu tipo de cosas para que puedas vender tu post? para conocer a alguien vele sus redes sociales así es para que tienes todo tu post ¿cómo va a ser? ¿cuánto vas a poder cobrar por él? ¿cuánto cuestas tu imagen? o sea y eso es un ingreso extra ¿me entiendes? eso es algo que tienes y que tienes que explotar como jugador y que tienes que tener entonces tienes que ir cuidando desde que tienes 15 años tus redes oye que a los 15 dices ahí te va mi pic ahí te va mi nudo ahí te va no sé qué llega a los 18 años tráncala ahí salió ¿me entiendes? entonces todo ese tipo de cosas porque ya todo es puede salir se puede hacer gigante se puede viralizar en cualquier momento así es entonces yo creo que a los chavos a irlos metiendo en ese sentido y a la pregunta que por eso me pues yo creo que ya tengo una coraza importante yo sé de lo que soy de los que soy capaz de lo que puedo llegar a ser de lo que de lo que me falta de mis debilidades de mis fortalezas y a mí como le digo no me importa lo que digan los demás o lo que me escriben yo solo me enfoco en lo que de verdad de las personas que sé que me van a hacer un bien entonces así es esto y hay que hay que seguir adelante oye faltaron un chingo de cosas que platicar ya habrá en otro momento pero neta gracias por haberte dado la vuelta y por darte el tiempo aprovechando ahorita que está tranquilo para ustedes estos espacios y pues mira este se hizo muy buena plática y ojalá se pueda replicar con más temas que se quedan muchos cuando creas Chema aquí estamos a la orden obviamente uno como jugador tiene que saber que tiene esas responsabilidades mucha gente nos está siguiendo y tenemos que llegar a esa gente para que pueda estar siempre motivada metida y esos espacios también te los agradezco para estar cerca de ellos última se me escapó como tomaste el haber estado top 3 mundial en esta estadística que acaba de salir hace una semana no 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 me lo no me lo esperaba me acuerdo que me lo mandó ahí este el chispa el auxiliar de Fernando y se mira el dato que te mandé bobo y ya fue como que madres o sea al final de cuentas el fútbol pasa más no todos juego aéreo pero pues algo que yo puedo decir lo he visto que se puede decir que soy especialista que me va muy bien que tengo buen juego aéreo que todo eso y eso reafirmó algo que yo ya sabía que nadie tenía que decírmelo pero se siente al final como digo a veces el ego necesita un poquito de ese tipo de cosas y bueno va está padre pero pues sé que el fútbol no va solo con juego aéreo y hay que trabajar en otros miles aspectos para que te lleven a poder ser un jugador que lleve o estar en unos equipos más importantes como Chivas muchas gracias por tu tiempo pollo te queda Chema gracias a todos saludos saludos de fútbol con cerebro aplausos aplausos aplausos